...por alumnas de Primero A. Un fuerte aplauso. 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 ¡Gracias! 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 El canto que voy a entonar se titula Precioso Regalo y va dedicado especialmente para todas las madrecitas en esta hora de la tarde A ese ser que un día me dio la vida al darme a luz A ese ser que día y noche me arruinaba con amor A ese ser que sufrió por mí tanto dolor A ese ser yo dedico mi canción A ese ser que me hablaba con dulzura y con ternura A ese ser que yo amo y admiro con altura A ese ser que no tiene odio ni amargura Por los años que pasó que erimos dura Precioso regalo eres tu mamá Precioso regalo el que Dios me dio Por la paciencia, la virtud y el amor Precioso regalo eres tu mamá Precioso regalo el que Dios me dio Yo siempre pido al Creador que te dé más vida Que te guarde y que te vestiga Precioso regalo el que Dios me dio Precioso regalo el que Dios me dio el que Dios me dio la vida al darme a luz A ese ser que día y noche me arruinaba con amor A ese ser que sufrió por mí tanto dolor A ese ser yo dedico mi canción A ese ser que me hablaba con dulzura y con ternura A ese ser que yo amo y admiro con altura A ese ser que no tiene odio ni amargura Por los años que pasó que erimos dura Precioso regalo el que Dios me dio el que Dios me dio la paz Precioso regalo eres tu mamá Precioso regalo el que Dios me dio Precioso regalo el que Dios me dio la paz Precioso regalo el que Dios me dio la paz Precioso regalo el que Dios me dio la paz Precioso regalo el que Dios me dio la paz Precioso regalo el que Dios me dio la paz Precioso regalo el que Dios me dio la paz Precioso regalo el que Dios me dio la paz Precioso regalo el que Dios me dio la paz Precioso regalo el que Dios me dio la paz Que te guardes y que te bendiga